Nueva tragedia en luta a los Estados Unidos. Este lunes se registró un tiroteo en un parque industrial de la ciudad de Orlando, Florida. Hay al menos seis muertos, incluido el agresor. El autor de los disparos no era un terrorista, pero un ex empleado descontento de 45 años, quien había sido despedido recientemente. Hace un año, la ciudad de Orlando fue escenario de un tiroteo terrible en un club nocturno. Y bueno, pues ese tiroteo, ¿se acuerda? Del bar Pulse de Orlando dejó hace un año 49 muertos.